Música Y ahora les mostraremos como transcurrió el concurso de banda realizado por la Fundación Sociocultural El Hombre y la Tierra Este evento se llevó a cabo en nuestra ciudad el pasado viernes y sábado con el fin de instaurarlo a nuestra cultura y de esta manera contribuir para que los niños y las niñas tengan un mejor futuro Veamos como disfrutamos este evento Música Durante dos días se presenció en algunas calles En las calles de Santa Marta el desfile es realizado por aproximadamente 30 bandas de marcha a nivel nacional que mostraron su talento para obtener el título ganador del cuarto concurso nacional Santa Marta por la Paz realizado por la Fundación Sociocultural El Hombre y la Tierra El principal propósito del concurso nacional de bandas es que miles de niños y jóvenes salgan de las calles, de las drogas, de tantas cosas, de las pandillas quizás para pasar a ser partícipes de la parte cultural de la ciudad como tal que la ciudad empiece a ser reconocida más por su cultura que por de pronto la violencia o de pronto el desorden en las calles y todas estas cosas La competencia estuvo compuesta entre cinco modalidades de presentación que fueron la tradicional, latina, musical semiespecial, musical especial y show Muestras de talentos con distintos instrumentos y sincronía se vieron durante estos desfiles con los que la Fundación El Hombre y la Tierra busca ayudar a niños a través del arte de los instrumentos a tener un mejor futuro Últimamente en la ciudad de Santa Marta son más las organizaciones que quieren aportar un bienestar a través de artes como la música, pintura, instrumentos, fotografía y otras Es volver a retomar la tradición, es volver a retomar y fortalecer la parte musical que antes estaba muy radicada en la ciudad de hecho hay mucho talento aquí en la ciudad pero que no se exporta como tal Es así como se refuerza nuestra ciudad a través de estas actividades culturales que permiten un aumento en el descubrimiento de talentos en niños y jóvenes en cualquiera de estas artes El Hombre y la Tierra El Hombre y la Tierra El Hombre y la Tierra Gracias por ver el video.